Música Nuestra intención es colocar productos masivamente para que la gente no se asuste. No se gana un certificado, pero aunque usted no lo crea, posiblemente es de los productos que más emoción es sentir al ponerlo en el mercado. O sea, es algo indescriptible la cantidad de mensajes que uno recibe por haber colocado este producto en el mercado. Claro. El COVID-19 no hay que tomarlo a la ligera. Hay que cuidarse mucho y manejarlo con mucha precaución. Nos hemos dado cuenta que las economías están cerradas y una de las formas como deberíamos en todos los campos apoyar la reactivación del empleo es mediante la fabricación nacional de todos los ítems que sean posibles fabricar en el Ecuador. Nosotros no hemos gastado algunas decenas de miles de dólares en pruebas COVID, no hemos gastado en bioseguridad, en mascarillas. Nosotros proveemos mascarillas y peores a los precios que están, o sea, nosotros lo podemos hacer, pero no todo el mundo lo va a poder hacer seguramente. Concentrar los esfuerzos, las autoridades en proveer aquellas empresas que no lo pueden hacer, pues tienen que ver si sus alcaldías, si su seguridad social, si el Ministerio de O sea, no lo podemos hacer. ¡Suscríbete al canal!